Buenas tardes muchachos, ¿cómo están? El día de hoy iniciamos ya el tercer periodo con nuestras clases Para empezar este periodo vamos a empezar haciendo un tallercito de interpretación textual cortico que nos va a ayudar a repasar el último tema que vimos en el segundo periodo que fue el tema del afiche y sus clases Ese tema del afiche y sus clases recuerden está en la página 112 y 113 por si lo quieren repasar, ¿listo? Y pues nuestro taller de interpretación textual del día de hoy está en la página 114 y 115 Este taller es básicamente el análisis a un afiche, ¿cierto? El afiche fue un tema que nosotros ya vimos, chicos Muy bien, entonces, ¿qué tenemos que resolver nosotros de este taller? Entonces, lo primero, chicos, pues es leer el afiche, ¿cierto? Páginas 114 y 115 es este afiche que dice Si tus basuras clasificas, ayudas por qué reciclas Es un afiche con infogramas sobre el reciclaje, ¿cierto? Ahora, acá se lo puedo ampliar mejor Aquí pueden ver La afiche, ahí está en su libro Lo leemos, lo interpretamos y contestamos Contestamos el punto número 1 El punto número 1 Perdón Este de acá dice, observa la afiche y responde las preguntas Con base en las imágenes ¿Cuál es el tema? ¿Qué objetivo persigue? Y a qué público está dirigido Después del punto 1 Hacemos el punto número 3 Que dice, según la información del afiche Que acaban de leer Elige la opción que completa cada enunciado ¿Cierto? Y tenemos 4 enunciados de ABCD Debes coger ABCD ¿Cierto? Escogemos las opciones correctas Y hacemos el punto 4 Que dice, observa los afiches De acuerdo con su diseño Elige el que más se asemeje Al del reciclaje Y pues hay que decir por qué ¿Listo? ¿Cuál de estos 3 se parece más? Pues asemeja como al del reciclaje Eso es lo que tenemos que hacer El día de hoy Solo es un tallecito muy cortico Para recordar el tema del afiche Y que podamos continuar con nuestros temas ¿Listo? Este taller, muchachos Lo van a solucionar ustedes Entre las 12 y 40 Hasta las 12 y 20 Creo que es que va la jornada ¿Cierto? De español Obviamente habrán unos chicos Que acaben mucho antes este taller ¿Cierto? Es sencillito No es muy largo Si acaban lo subimos de una vez al classroom ¿Cierto? Ya ustedes ya tienen ahí La actividad en el classroom El nombre Subimos ahí por favor Las evidencias Recuerden Fotos de Las respuestas Bien claritas Bien tomadas Si tienen preguntas Dudas o inquietudes Que quieran solucionar Dentro de este marco de tiempo Que les digo Que es lo que dura la clase ¿Cierto? Que ya estamos en ella Hasta que finalice Pues me pueden preguntar Me pueden consultar Yo ahí estoy Atento a todo lo que me digan chicos ¿Listo? Feliz día Que estén muy bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video